Pero bueno, este espacio es tuyo. ¿Cómo estás, mi querido Eddie Small? Querida Meme, te mando muchísimos saludos a Vicente, a todo el equipo de Sin Censura y a la audiencia. Yo expliqué, y por supuesto que no te tienes que disculpar, así son los en vivos y así son las noticias en vivo. Y lo expliqué ahorita en Twitter que me preguntaban que si ya, que si ya, que si ya, y yo les decía cinco minutos, ocho minutos, siete minutos. Entonces, pues eso es lo padre, estar en contacto en el momento y en el segundo en las redes sociales, en lo que se está desarrollando este en vivo y podamos contestarle a la audiencia que ahí vamos, que ahí vamos. Así que ya estamos acá, felices de poder compartir con ustedes este espacio. Así es, mi querido Eddie, y bien mencionas las redes sociales, estas redes sociales que nos permiten estar en constante comunicación. Y este día hay muchos temas, particularmente viene la transición, Estados Unidos, la censura a Trump, la no censura a Trump, Biden, la transición. Viene también el tema que ya habías advertido, hasta parece que en este espacio tenemos puro profeta el tema de las redes sociales, el INE y hasta una plataforma, una plataforma de streaming 100% mexicana que opera en toda Latinoamérica. Tú me dices, Mieri, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que sería interesante primero el reto que dejamos la semana pasada a la audiencia, que les pedimos que por favor aquí en el en vivo nos empezaran a escribir qué creen y qué camino tomaría Biden ante la toma, obviamente, de posición de su mandato y la polarización en el país. Entonces, estaría muy interesante, pues, que la gente más o menos escriba en lo que vamos desarrollando el tema. Entonces, yo les preguntaría, ¿ustedes qué creen? Finalmente tiene que legitimar su mandato. ¿Por qué? Porque como fue mediante muchas insinuaciones de fraude y de mucha duda de que si realmente ganó, no ganó, qué tan transparente fue la elección, pues, lo primero que tienes que hacer cuando sucede una cosa así y finalmente vas a tomar el puesto, pues, es legitimarte. ¿Por qué? Porque ante más de la mitad o quizás la mitad de la población, pues, no te ven con ojos de que realmente sea su líder. Y eso es algo muy delicado porque, pues, se polariza. Entonces, para que realmente te ganes a ese gran parte de la población y te puedan ver como su presidente, pues, ¿qué tendrías que hacer? Me encantaría que de alguna manera ahí nos fueran diciendo. Yo les digo, ¿por qué camino creen que se vaya el señor Biden? ¿Se va a ir por el camino de tratar de unir a la población, de ser una persona que busque consensos, de buscar de alguna manera la fraternidad y la unidad para tratar de limar todas estas asperezas ante la polarización? ¿O se va a ir por este camino tan usado por tanta gente en el mundo desde el que se quiere legitimar en un puesto hasta en una empresa que es buscando de alguna manera generar un conflicto para él terminar siendo como el salvador? En este caso sería buscar un conflicto desde interno y entonces él salvar a su población y demostrar que mediante las medidas que tomó logró traer la paz y logró que estos grupos, no sé, de alguna manera generaran un caos en el país. O también buscar el que enemigos extraños internacionales están tratando de afectar al país y al mundo entero y legitimarse ante todo el mundo entero, siendo Estados Unidos el gran salvador. Y esto lo hemos visto administración tras administración, con excepción de la de Trump, inventando guerras. Y eso lo sabemos que siempre ha sido un arma, la cual también para reactivar economías ha usado muchísimo Estados Unidos, porque para la gente que no sabe, una guerra reactiva a economías y en este caso también al provocarla y ser como el que la gana y el que finalmente salva al mundo, salva a Estados Unidos y salva a todos, pues a final de cuentas te hace que te puedas legitimar. Entonces, pues esa sería la pregunta, se los dejo de tarea, ¿por dónde creen que va a ir este hombre? Me preguntaban muchísimo que si él iba a estar enojado con México. Les puedo decir que él se va a portar bastante bien con México, que no va a buscar ninguna confrontación con México, menos él personalmente, porque aparte esto no se trata de algo personal. Pero créanme que si lo que tú de alguna manera ahorita estás buscando es arreglar todo el lío que traes allá adentro polarizado, lo que menos vas a hacer es empezar también a polarizar dentro de tu país más, porque si tú tienes un conflicto con México, si te pesa en un país como Estados Unidos, donde sabemos que los mexicanos son un gran grosso de la población y los latinos también. Entonces, más bien sus pleitos los irá a buscar o internos mediante grupos que pueden sacar como que están buscando desestabilizar y entonces el ser el salvador o buscarlos en otros, vamos a decir, en otros sitios de la tierra y del mundo, donde sabe que no le pegaría internamente, ¿no? Entonces, pues creo que hay bastantes preguntas por responder, pero sí definitivamente esta gente que le está apostando a que él va a ser un enemigo de México, en lo absoluto, y se los garantizo. Él no va a ser un enemigo de México y él no va a ser un enemigo del presidente menos, por supuesto que para nada, y veremos cómo van a trabajar en conjunto, y también ya sabe de antemano que en esta administración que le está por tomar tendrá que respetar la soberanía y las decisiones internas del país, porque Biden sabe que va a tener un homónimo, que es Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto que ya le anunció y ha venido anunciando desde que empezó su mandato, que él va a cuidar y proteger siempre los intereses de nuestro país y nuestra soberanía con respeto, educación, pero que no por el respeto y la educación se confunda con la sumisión. México no será sumiso, porque creo que a veces se confundía ese tema de el respeto y la educación con la sumisión, y una cosa es ser respetuoso y educado y otra cosa es ser sumiso. Creo que hay una línea muy delgada. Entonces, yo creo que está muy claro todo y ahorita, pues, de alguna manera Biden también tiene el reto de la economía, tiene el reto de la pandemia y tiene el reto de la polarización. Tiene demasiados retos en su país como para eso. Lo que sí habrá que ver es si es que en su periodo habrá guerra, no habrá guerra, habrá paz. Eso creo que es una buena incógnita para legitimarse, si será la legitimación por la paz o será como generando una guerra, generando conflicto para después ser el salvador. O sea, todo fríamente calculado, ¿no? De las dos maneras te legitima. Cuando alguien a lo mejor no te cae bien y de repente salva al mundo o salva algo o sale que lo hizo mejor de lo que esperabas, pues, automáticamente genera, pues, cierta simpatía, ¿no? O por lo menos ya no genera esa como repulsión. Entonces, ojo, ¿eh? Porque acuérdense que todo esto de la política es psicológico, ¿eh? Y la humanidad es psicológica. Pues, por algo hemos hablado tanto de lo digital y de lo peligroso. Como bien decías que parecemos videntes, me escribían, oye, editúen sin censura. Hace dos meses y medio me mencionaste que en las redes sociales iba a suceder esto. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que esto se iba a desencadenar? Y si cierto, si pones el video, pues, sí lo mencioné y tal cual dije que había que tener ya mucho cuidado con las redes sociales. Ahí está el video. Ya no se puede borrar de YouTube. Ya no se puede borrar de nuestras mentes. Y ahí quedó. Y no es que yo fuera vidente. Es que un buen analista siempre está con la audacia de ver más hacia allá. No está en el segundo. Y esto yo ya lo veía venir. Cuando sucedió para mí era, pues, era obvio. Pues, si todo era un plan con maña. O sea, a Trump no le fueron cocinando todo este asunto de un mes atrás. Desde antes de planear todo el impeachment, que no funcionó el pasado, desde ahí ya se veía venir que había un cierto aparato en la Unión Americana que lo quería fuera y que iba a buscar mediante todas las, vamos a decir, artimañas entre de ley y políticas y también de alguna manera con el poder económico para ver cómo lo votaban y cómo lo echaban para afuera. Así que, bueno, pues, ese sería el tema de Biden. No sé si te quieres ir al de Trump o a dónde te quieres ir o a dónde te quieren ir. Mi querido, yo creo que tenemos que hablar sobre el tema de la censura en las redes sociales, que también, pues, viene a raíz de lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado la necesidad de crear redes mexicanas, de que de verdad busquemos una forma. Hoy particularmente decían que van a hacer un posicionamiento en el G20, que ya han hablado con otros países, para hablar y determinar una posición sobre el tema de las redes sociales y que una empresa no pueda intervenir en qué es lo que puede o no puede decir. Quizás ahí creo que es importante que hagamos un análisis, mi querido Eddy, para entender mucho de qué va esta situación. Sin duda, y como lo venía yo mencionando, como lo dije hace dos meses y medio, esto yo ya lo veía venir, ya lo platicaba, ya les decía que teníamos que hacer algo, que se estaban metiendo mediante algoritmos y big data. Si luego puedes dejar el link de ese programa de hace dos meses y medio, donde les expliqué lo del big data y por medio de algoritmos y cookies, cómo estaban haciendo para influir ya desde el poder privado digital, este oligopolio de cinco personas en el mundo, estaban empezando a meterse en las elecciones de todo el mundo. Y qué delicado, pues eso sí generaría un nuevo orden mundial. Imagínate el poder por medio de la parte digital de cinco personas en el mundo, poder cambiar las elecciones de cada país y poder trabajar a como les convenga. Pues se volverían los verdaderamente todopoderosos de este mundo y es riesgosísimo. Y por eso lo advertí dos meses y medio atrás. Qué bueno que ahorita esto ya se va al G20. Qué bueno que despertaron. Qué bueno que se están dando cuenta que ahí sí se está poniendo en riesgo el mundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya hoy en día juega un papel importantísimo en las decisiones diarias que hacemos involuntarias. Y así se lo quiero decir, cuando colguemos esta transmisión, póngase a pensar todas las decisiones que ustedes han tomado por la influencia involuntaria que su aparato o su dispositivo les da al hablar con ustedes bajo como ya con el Big Data que tienen de sus usos y costumbres y todo lo que ha recopilado de ustedes les está induciendo a hacer. Y de esa manera también inducen el voto. Y de esa manera inducen la simpatía o la repulsión hacia alguien. Es súper delicado. Es más delicado de lo que ustedes creen. Es como si de repente por fin se pudieran meter a nuestras mentes como si fuera un laboratorio y verdaderamente nos pudieran cambiar y nos pudieran hacer que nos volviéramos como unos robots de carne y hueso. Tanto que hablaban de la robotización. Pues esto es como una robotización, pero con personas de carne y hueso. Es muy delicado. No estoy exagerando. Y les voy a poner un ejemplo como lo hemos permitido. A ver, ustedes díganme. A mí me encantaría tener enfrente a Mark Zuckerberg, al dueño de Twitter, al dueño de ciertas redes sociales que censuraron y preguntarles. Aquí en México quiero que me contestes por qué si tú estás en contra de que alguien pueda generar una violencia colectiva y pueda generar un caos en un país, no censuraste a Gilberto Lozano cuando salió con la cabeza de nuestro presidente en una bandeja. ¿Por qué? ¿Por qué no lo censuró y por qué no le canceló la cuenta de Twitter y de Facebook cuando este señor dijo que iba a ir a hacer al Congreso a unos que ya estaban desahuciados y que iba a ir a poner, acuérdense, todo lo que dijo o ya se les está olvidando. O cuando el escritor Martín Moreno, también Francisco Martín Moreno, que lo deben de recordar, cuando dijo que había que colgar y todo lo demás a todos los de la 4T en casi casi en la plancha del Zócalo. ¿Por qué ninguno está censurado en Twitter? ¿Por qué ninguno está censurado en Facebook? ¿Por qué ninguno está censurado en ninguno de estos lados? Que alguien me lo conteste. ¿O a poco ir e invadir, proponer invadir el Congreso, la Cámara de Diputados, como lo había dicho con la gente desahuciada y poner lo que dijo? Yo no lo quiero ni repetir porque me da vergüenza y no lo voy a repetir porque me parece, lo reprobé en su momento. ¿A poco eso no es lo mismo que pasó en el Capitolio? ¿O a poco el poner la cabeza en una bandeja de nuestro querido presidente no sería también lo mismo? A ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, genocidas, esto, todo lo que han sugerido. ¿Y por qué no están censurados? A ver, que no los contesten. Porque entonces yo sí les demuestro que sí son doble cara. Yo soy un analista. Yo nunca te voy a decir algo si no tengo un argumento para podértelo discutir. Entonces yo no entiendo con qué pueden salir, con que entonces censuraron a Trump. ¿Verdad que esa conveniencia? ¿Verdad que el poder económico sí está influyendo en la censura? ¿Verdad que el poder económico sí quiere quitar y poner presidentes? ¿Verdad que el poder económico digital y este oligopolio sí quiere de alguna manera mandar en los congresos y en las presidencias y en los habitantes de todo el mundo? Aquí se los estoy contestando y se los estoy demostrando. Se los dejo de tarea. Piénsenlo. Es muy delicado y es muy delicado mundialmente y celebro que va al G20. O sea, con esta conversación tenemos que ir al G20 y ponerlo todo sobre la mesa. Y claro que también vení invitando desde hace dos meses y medio a que legisláramos. Y me dio mucha curiosidad cómo salió Ángela Merkel justo a decir vamos a legislar. Pero si tú pones mi video de hace dos meses y medio, decía invito a que los países ya tienen que legislar el tema de las redes sociales. Y lo volví a repetir también la semana pasada. Las plataformas, no nada más las redes sociales, todas las plataformas. No podemos seguir así. Somos de carne y hueso. Pensamos, sentimos. No podemos permitir que una máquina empiece a inducir y tenga el poder sobre el mundo. Es muy delicado. Más delicado de lo que parece. Y si quieres ahorita platico un poco de la propuesta que tenía de la plataforma. Que también eso lo dije desde la semana pasada y quedó por escrito en el Twitter. Que yo proponía que tuviéramos una plataforma de streaming, de redes sociales y de chat. O sea, que lo incluyera todo. Que tuviera como el servicio que hoy en día tiene WhatsApp. Pero que tuviera el servicio streaming como con canal, con YouTube y con todo lo demás. Y que al mismo tiempo también fuera una red social. Donde pudiéramos de alguna manera pues platicar entre todos. Y que también se volviera para poderla rentabilizar y ayudar un poco a que entren los privados. Y todos los demás y todo el mundo se puede involucrar. Que a lo mejor también fuera un marketplace. Y que fuera un marketplace donde por medio de esta plataforma se ofrecieran por los productos a lo mejor hechos en México. Y pudiéramos abrirle a los artesanos y a toda esa gente que hoy en día no tiene la manera de tener sus productos en el lugar más recóndito del país. Ahorita que ya va a tener internet también todo el país. Que lo agradezco muchísimo y me parece una de las cosas que hay que reconocerle también muchísimo a este gobierno. El que pudieran todos estos artesanos también tener un marketplace. Y no nada más artesanos sino toda la gente que fabricamos en México. Se volvería tan importante esta plataforma que entraría a toda Latinoamérica seguramente. Y a lo mejor la quisieran usar. Hace como ahorita están usando unas plataformas rusas ya aquí en México. Pues a lo mejor en todo el mundo van a querer también tener la plataforma mexicana. Porque también va a tener otro atractivo que va a ser un marketplace. Un marketplace donde vas a poder comprar artesanías si estés en Rusia o estés en donde quieras. Digo, yo traigo una idea muy loca. Tengo como, tengo también, porque me dirías, bueno Edi, pero no queremos nosotros depender ni de Apple, ni de Google, ni de nadie. Que nos pueda de alguna manera hacerlo de la censura por el buscador o por la tienda de apps. Se puede hacer porque hoy se llaman, para que sepan, Space Cloud Virtual Servers. Hoy, por medio del CONACYT y por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo uniría a todos entre el CONACYT para toda la parte de desarrollar y la parte geek y la parte de todo lo que se tiene que hacer a nivel algoritmos y prepararla. Y también sumaría, por supuesto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la de gobernación para que regulara. Y a lo mejor el Congreso también y, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Y también tendría un comité de la iniciativa privada, con el fin de que todos nos sumemos y podamos generar esta plataforma y definir cuáles son las reglas, los alcances. Y que, por supuesto, se sepa que no hay una censura, siempre y cuando no infrinjas reglas básicas. Yo no estoy de acuerdo y lo voy a seguir repitiendo. En que alguien ponga la cabeza de alguien en una bandeja, en una red, si debe de ser cancelado, por favor, por favor. O sea, en cualquier lugar, en cualquier situación de discusión, si tú agredieras a alguien y dijeras una cosa así, ¿qué haría la gente que estuviera alrededor de la mesa? No es que te callara, es que reprobaría completamente una actitud así o una sugerencia genocida. Pero aquí lo que yo estoy criticando y lo que estoy puntualizando es en el riesgo que estamos. El oligopolio decide a quién sí pueden sugerir colgarlo o hacer un acto como este y quién no puede. Entonces, ¿qué está haciendo? Está, de alguna manera, empezando a ser tendencioso según el sapo la pedrada. Y eso es delicadísimo. Yo todavía no puedo creer que esas cuentas que subraya ahorita no estén censuradas. O podríamos poner otro ejemplo. No me diga, a ver, me encantaría preguntarle yo a Mark Zuckerberg o al dueño de Twitter, de veras, que si estaría de acuerdo que a su hijo lo estuvieran buleando todos los días en las redes y se estuvieran burlando de su religión, de su color de piel, de mil y mil cosas. Inmediatamente mandaría la censura. No lo permitiría ni en una escuela que bulearan así a su hijo. ¿Por qué ha permitido que buleen a niños, a menores de edad, y no ha censurado esas cuentas? Y los ha permitido que se vuelvan hasta Tren Topic y que pasen los videos y que todo mundo se burle. ¿Por qué no los censuró? Porque, perdón, es que no estamos hablando de Estados Unidos. Las redes sociales son mundiales. Y si una compañía va a tener políticas, debe de tener políticas que se permeen a todo el mundo. Entonces, ¿por qué aquí en México no hubo censura? ¿Por qué aquí en México no cancelaron esas cuentas? ¿Por qué aquí en México no cancelaron cuentas hasta de gente que le acusaron de una mentira y hasta terminó suicidada? ¿Quieren que ponga ejemplos? Porque los hay, ¿eh? Los hay. Y gente que hasta terminó con su vida. ¿Por qué a alguien chistosito se le ocurrió sugerir algo que no podía comprobar y todo mundo se le fue encima? O sea, nosotros no podemos ser los verdugos de los demás. Y estos oligopolios también lo están permitiendo. Entonces, o somos o no somos. O la doble moral o no la doble moral. Y por eso estoy proponiendo lo de la plataforma. Porque creo que no podemos depender de eso, sino que va a ser de nosotros al rato como mexicanos o como cualquier país. Vamos a estar en manos de cinco personas, el oligopolio. Y ellos van a mandar el mundo. Pues claro que se van a convertir en nuevo orden mundial. Les estamos abriendo la puerta y permitiéndoselo. Claro que es una discusión del G20 y claro que es una discusión individual que todos tenemos que empezar a tomar en nuestras mesas y con la gente con la que platicamos. Y tenemos que empezar a poner orden. Porque, perdón, pero los que tenemos el poder somos los usuarios. Una plataforma sin usuarios no cotiza en la bolsa. No cotiza su big data. No puede hacer cookies. No puede hacer algoritmos. No tiene usuarios. Nosotros alimentamos la plataforma con nuestros usos y costumbres. Con lo que subimos en video, con lo que hablamos, con lo que no hablamos, con lo que tecleamos, con lo que decimos, con lo que no decimos. Entonces, si nosotros tenemos el poder, no podemos permitir que cinco ejerzan el poder sobre nosotros. Si nosotros somos los poderosos, si todos nos salimos de una red, se acaba el poder de la red. Entonces, no vamos a estar dormidos. Quien nos vuelva a hacer una cosa así, sí se tiene que hacer un acto de salida para que el dueño sepa que no puede hacerlo, que no puede jugar con el poder político. O sea, que él tiene que entender que tiene un negocio y que no se puede ir a meter ahí y que tampoco puede estar manipulando a la humanidad. Punto. Perdón. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Edismol, sobre todo porque no podemos permitir. Bien lo mencionas, las redes sociales tienen este doble discurso, esta doble moral, como decir, tengo que censurar a alguien porque está promoviendo un discurso de odio, pero ese alguien, ¿quién es? Porque hemos visto que hay otras cuentas que siguen abiertas, que siguen, que vaya, nos peleamos para que cierren esas cuentas, que promueven odio, acoso selectivo, que se van en contra de la gente. Hay muchas, muchas, muchas de estas cuentas que incluso han sido denunciadas por ser de personas que han abusado o han acosado de personas y que Facebook las borra, las borra, pero no aporta elementos para la justicia, ¿no? Y esto ocurre aquí y ocurre en todos lados. Las redes sociales no estamos hablando de controlarlas, estamos hablando de que así como ayudan a construir, también ayuden con el criterio, ayuden con la paz, ayuden con todo esto. Y yo no creo que ayudar a la paz, ayudar al país y ayudar al mundo tengan que ser con un tema de censura, pero sí con un tema de criterio y es algo que falta. Mi querido Edi, con esto quisiera cerrar. ¿Qué tan lejos crees que estemos justamente de estas nuevas redes sociales mexicanas? Y, bueno, justamente en ese sentido dejar todavía la reflexión para nuestro siguiente jueves. Bueno, te lo diría como consejero que he sido toda mi vida, pues, de empresas y de corporativos y de empresarios. Es difícil, es cosa que nos pongamos a trabajar. La estructura ahí está. Yo, feliz de la vida, contribuyo con todos los conceptos que puedan, de alguna manera, construirlos rápidamente, organizando esto, que las dependencias se pongan a trabajar. No es un imposible, puede salir de volada. No se te olvide que también tenemos una compañía que es Satélites Mexicanos y tenemos la forma de cómo colocar y de cómo hacer las cosas. No es nada difícil. Yo lo tengo muy bien estructurado, tanto en la parte, por eso dije, en el espacio virtual, porque estoy hablando del cloud, estoy hablando de la nube, para no tener que depender de ningún... O sea, porque eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Parler. Parler, por no haber tenido, de alguna manera, su tema independiente de servidores virtuales, tuvo que depender de los buscadores y de las tiendas de apps, y lo que hicieron es que ellos fueran los que lo censuraron, y por más que tenía la red social, ya no tenía cómo poder vivir. Entonces, aquí la idea es nosotros tener nuestro propio ser. Por eso hablé de Satélites Mexicanos, por eso hablo del CONACYT, por eso hablo de la Secretaría de Gobernación, por eso hablo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por eso hablo del Marketplace y la parte privada, por eso hablo del Congreso. Si todos nos unimos como mexicanos, vamos a ser un referente mundial. Créanme que tenemos todas las oportunidades del mundo. No tenemos por qué estar viendo cómo, de alguna manera, se deshace el mundo y estar con los brazos cruzados sintiéndonos chiquitos. No nos somos chiquitos. Miren, las grandes mentes y la gente más disruptiva, a veces es la gente que más ruido hace, pero que termina finalmente haciendo un hito en el mundo y siendo agentes de cambio. Y eso es a lo que venimos todos, y también como países, hacer agentes de cambio positivos mundiales. Entonces, no podemos quedarnos viendo esto, porque depende a lo mejor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de lo demás. ¿Qué mundo queremos dejar? No queremos dejar valor y valores, no queremos dejar que nadie pase encima de nadie, bueno, pues vamos a construirlo como sociedad, nada más estarle dejando a cinco personas el poder del mundo. Bueno, ustedes espérense mañana qué va a pasar, si no quieren que pase nadie encima de nadie. Y lo digo en general, o sea, no lo digo por mí, es una cosa mía, a mí sí me gustaría, y trabajo todos los días, y sueño con un mundo justo, donde nadie pase encima de nadie, donde todo mundo tenga bienestar, donde todo mundo tenga oportunidad de desarrollarse, donde nadie nazca en un lugar donde le digan, tú no tienes la oportunidad de tener una casa, comida digna, salud, educación, ya dependerá de ti si te desarrollas o no, pero mínimo que tengas eso. Estamos viviendo un desigual, o sea, en muchas cosas de desigualdad. México no es un país pobre, México es un país desigual, y quiero decirlo, porque también muchas veces no lo han entendido, no, hay pobreza porque es desigual, y desigual no en el sentido de que tú puedas tener dinero y otro no, desigual en que no le dimos las oportunidades a toda la demás gente para que se desarrollara, no era regalarles dinero, no era darles dinero, era generar un país donde te brindara oportunidades para desarrollarte, y eso es lo que se está tratando de hacer, esa es la brecha de desigualdad que queremos, que la gente tenga bienestar, y no es por la parte que dicen, no, es que si tú le generas oportunidades a la población, la población se desarrolla, pero si tú no le generas oportunidades, ¿dónde quieres que se desarrolle? Si tú a la gente la aíslas en un lugar y no le pones un camino, ¿cómo quieres que llegue? ¿Cómo quieres que esa gente hasta vea lo que produce, o su arte, o su artesanía, o lo que crea, o si produce alimento? ¿Cómo quieres que llegue? Si lo tienes aislado, no puede ni cruzar. ¿Cómo quieres que se entere del mundo, si no le das comunicaciones, si no le das internet, y no se puede comunicar? ¿Cómo quieres que sane, si no sabe ni siquiera que una bolita en el pecho, tiene que revisarse? ¿Saben la cantidad de gente que se muere? Y esto lo quiero decir, y de verdad me desespera. ¿Saben la cantidad de gente que se muere, porque está aislada, y no sabe que una bolita en el pecho puede ser cáncer, y se muere de cáncer sin saberlo? ¿Saben cuánta gente no tiene la menor idea de cómo se tiene que checar en salud, porque los han puesto aislados? ¿Saben cuánta gente no puede tener el acceso a un alimento digno, a una vivienda digna? ¿Saben cuánta gente se va caminando kilómetros descalzo hasta una escuela rural? Por favor, o sea, no podemos vivir en una burbuja, y no queremos vivir en una burbuja. Queremos hacer un mundo mejor, y depende de todos nosotros. Y estos son los temas que tenemos que estar construyendo. No estar señalando quién es peor. ¿Por qué no mejor empezamos a construir entre todos ser mejores? Porque creo que el señalamiento de quién es peor no nos va a llevar a ningún lado. El chiste es señalar lo que está dañando, lo que es nocivo, no hacerlo personal, e inmediatamente hacer esquemas colectivos y decisiones que traigan la solución, y que justo hagan ese agente de cambio positivo. Así que hay muchos temas de los que yo quisiera hablar. Siempre se nos gana el tiempo. Seguiremos hablando, pero yo no voy a quitar los dedos del renglón. Y también lo que les puedo decir, nada más para concluir, y lo hablaremos en la que sigue, vuelvo a dejar tarea. Trump no le van a hacer el impeachment. El Senado no lo va a permitir. Grábenme, no lo va a permitir. No va a haber impeachment. Y les voy a decir que Trump no fue un buen político, pero sí fue un ser humano y un buen empresario. El problema es que al no ser buen político no supo comunicarlo, grave error de él, y se ganó el odio al principio de mucha gente. Y les voy a poner por qué el ejemplo de no fue buen político. Obama, un muy buen político, jamás dio un discurso de odio hacia los mexicanos y hacia los latinos, y deportó más gente que Trump. Trump, al no saber ser político y siempre hablar las cosas de frente como nos gusta a algunos, fue demasiado fuerte en su discurso y en los hechos fue menor. Ustedes nada más midan quién deportó más en su periodo, si Barack Obama o Trump. La diferencia es que Barack Obama te trataba con el pétalo de una rosa y por atrás hacía su estrategia. Y Trump te trataba con un puño y te decía las cosas en la cara y a lo mejor era más suave. Eso es no saber ser político, porque la verdad en la política pues tienes que saber que comunicas. Y eso es algo que para la gente que se dedica a estudiar este tipo de ramas, como es el tema de antropología social, política, comunicación masiva, bla, 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 sabe que lo que comunicas puede perjudicar más si no es bien comunicado, aunque no sea tu estrategia, que lo que dejas de comunicar o si comunicas lo contrario. Entonces, él tiene mucho que aprender, lo fue aprendiendo, podría decirles que se superó a sí mismo, no sé si se dieron cuenta que al principio empezó súper agresivo su mandato desde antes en su campaña y fue como poco a poco humanizándose, todavía le quedó un camino por recorrer y nadie es perfecto y tuvo muchos errores. Pero estos cuatro años que va a tener, ¿qué creen que va a ser Trump? Va a ser su canal de televisión, se los garantizo, su canal de televisión digital, seguramente se va a meter durísimo en las redes, ya salió Newsmax en Estados Unidos, que la gente que sabe de canales alterno seguramente lo está viendo. Parler ya de alguna manera era de Trump, ahorita está censurado, pero seguramente va a venir algo. Se va a preparar muy bien, aprendió de cómo le pueden hacer trampa en las elecciones o cómo pueden hacer artimañas. Hay muchas cosas y va a volver. No crean que no va a volver y no lo van a sacar, el Senado no lo va a sacar, está muy difícil. Tiene más gente de su lado que en contra y se va a volver a preparar. Yo no sé si regrese él o regrese alguien de su familia a querer en el 2024 volver a mandar, pero estoy seguro que no se va a quedar con la espinita, no por soberbia, porque yo siento que se quedó él y su estructura como con muchas cosas que quería hacer, sobre todo a nivel económico que ya también la pandemia no lo dejó porque económicamente sí estaba jalando bien, pero bueno, pues a final de cuentas así fueron las cosas, pero me preguntaban lo del impeachment, no, no va a jalar el impeachment en el Senado. Ese es mi punto de vista, a ver, veamos. Hay que ver, hay que ver, todavía estamos pendientes, pero mi querido Eddie, muchísimas gracias por este análisis y hay que estar pendiente para la próxima semana. ¿En dónde te pueden ver, en dónde te pueden seguir, mi querido Eddie Small? Bueno, pues me pueden seguir ya en Telegram, ya estoy en Telegram como arroba smalleddy, S-M-O-L-E-D-Y, ahí está mi canal que ese canal va, pues se va a convertir como en mi Twitter o un poco también, al rato vamos a tener ya canal de YouTube, estamos en eso a partir de febrero, que me va a dar mucho gusto que participen también ustedes meme porque va a ser un canal de mesas redondas y de diálogo abierto, va a ser muy interesante, ya lo platicaré en su momento, y mientras tanto en el Telegram, en el Twitter, arroba eddy small y en el Instagram, arroba eddy small, guión bajo, es oficial, y pues ya saben que ahí platicamos de todo y pues me encanta compartir contigo meme, con Vicente, con todo el equipo de Sin Censura, que ya también veo que ahí está el hermano de Vicente, CNN, la gente que está en Chicago, también que hacen las mañanas cosas maravillosas junto contigo y por supuesto con la audiencia, los quiero, los amo, hagamos diálogos más abiertos, más reales, hagamos análisis que tengan sustento, como se fijan, yo no fue que dije, ay, tienen doble moral lo de las redes sociales y no puse ejemplos de personas y de lo que habían hecho esas personas y demostrándoles que no los habían censurado, entonces ahora ustedes también tienen herramientas para cuando alguien les discuta, no se trata de pelear y no se trata de insultar, se trata realmente de argumentar y sustentar y que hasta la otra persona te pueda decir, ¿sabes qué? Sí te doy el punto, tienes razón, estas personas sí debieron de haber sido censuradas porque casualmente hicieron lo mismo que hizo de alguna manera en la censura que le hicieron a Trump, para mi punto de vista creo que no debieron de haber censurado a Trump, yo lo repruebo completamente al mismo tiempo que repruebo la violencia en el Capitolio, cualquier tema de violencia para mi punto de vista está reprobado y cualquier tipo de censura selectiva porque es como yo le llamo censura selectiva también lo repruebo porque eso no es censura realmente, se llama tener un interés de por medio oculto para conseguir algo al callar a alguien y eso es muy peligroso, muy peligroso, que no lo debemos de permitir, por eso hablo de la censura selectiva y le pasaba al presidente, el presidente tenía en los medios censura selectiva durante años, o sea, había miles de canales cuando todavía no estaban las redes que no lo recibían, si él quería ir a decir algo, uy, bueno, que les cuente, que les platique, la censura selectiva viene desde los medios, viene de los tiempos de los tiempos y lo que pasa es que ahora ya la estamos viviendo también en la era digital, entonces seamos más congruentes, una parte, creemos la diversificación digital con muchas plataformas de redes sociales en el mundo y la otra es legislemos para que esto no nos pase, queremos un mundo justo, eso es lo que estamos buscando y pues los amo, los adoro, los quiero, les mando un abrazo, te quiero meme y nos vemos el próximo jueves y un beso a toda la audiencia.